Continuamos con información local. En el primer trimestre de 2015 se espera que cinco nuevas empresas, todas vinculadas a la industria automotriz, se instalen en el Parque Las Colinas de León. Así lo dio a conocer Miguel Ángel Barreda Araiza, quien es director comercial de Grupo Lintel, el desarrollador de este parque industrial. Las empresas ya firmaron una carta de intención como muestra de su interés por operar en Las Colinas de León. Para cerrar esta operación solo falta que tanto Lintel como el municipio cumplan con los compromisos ya pactados con estas empresas concernientes al desarrollo de la infraestructura interna y también la externa del parque industrial de acuerdo a los tiempos que están establecidos. Miguel Ángel Barreda dijo que para conseguir la primera empresa en un parque industrial nuevo es lo más complicado por la incertidumbre que esto representa para los posibles clientes. Entonces, logrado esto, atraer una primera empresa, lo demás ya es coser y cantar. Escuchemos lo que dice Miguel Ángel Barreda, ejecutivo de Lintel. Sí, pero una carta de intención pues ya implica un compromiso. Ya ellos hicieron parte de su proceso exploratorio inclusive de otros estados, de otras plazas, de otros parques dentro de la ciudad de León o dentro del estado. Y pues el hecho de firmar una carta de intención pues implica que ya tienen prácticamente la decisión tomada. ¡Gracias! ¡Gracias!